Pues bienvenidos banda, bienvenidos a un episodio más de Kingscape 80, muchas gracias por estar aquí, siempre bien agradecidos con el apoyo, con la participación de todos ustedes, dándole like, comentando, todo eso es bien bien contento, bien bien alegre con nosotros, gracias gracias por estar acá en un episodio más. Gracias, el día de hoy tenemos un par de invitados muchachos, que la mera verdad, yo tengo poco de conocerlos, pero cuando los conocí me dieron una vibra bien fregona, muy chida, bien atodar, son locales de aquí de Houston, son un par de coleccionistas, pero lo que me llamó más la atención todavía fue que son padre e hijo, entonces. Muchas cuestiones ahí, muchas cuestiones y muchas preguntas, muy padre como coleccionan, pero por ahorita vamos a darle la bienvenida a César y a Iván, bienvenido, bienvenido a César. Gracias por la invitación, la verdad, estamos muy contentos y emocionados. Es todo, es todo, es todo. Gracias, gracias Carlos. No, al contrario, gracias por poder venir, gracias por el tiempo, yo sé que tengo un poco ahí siguiéndolos y sí veo que de repente. Ay, se van a hacer otra cosilla. Hace poquito andaba en Toy Hunting allá por México y todo, ya, pero ese igual no sale un grial por ahí. A ver, sale ahí un grial. Ándale, Carlos, ese va a ser tu tema. Ahorita se van a agarrar de los chongas. Sí, los ojitos del Carlos. A ver si es grial o no. Sí, sí, sí. Pero sí, no, al contrario, gracias, gracias por estar aquí. César e Iván, cuando primero lo conocí, eran César y César, porque César y mi hijo, pero ya después me dijo, no, ¿sabes qué? Mejor dime Iván. Me avergüenzo, dijo, de llamarme César. Así me dijo. Pusieron César y ya, pues me aguanto, me aguanto. O no, la metiendo la César ya. Luego, luego, bien carrilla. Van a salir aquí peleados. Sí, sí, sí. No, no, está súper bien. No, está bien, para diferenciarlos, César e Iván. E Iván. Ok, 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 bueno, para los dos, se ven jóvenes, pero si no, si la cámara no se distingue muy bien, César es el papá. Sí, soy el papá, ya 45 años, ya aquí. Ah, estamos morros. Sí, estamos morros todavía. Bueno, en los ojos de Carlos y estos viejillos. A ver cómo me va, va, empezando a vender tus juguetes, ¿eh? Ya te tenés la mirada, ya te tenés la mirada. Somos súper fans. Él sí sabe cuánto. Él sí sabe. Él sabe cuánto cuestan los... Somos súper fans. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad, este, platicando rapidito de cómo nos conocimos, andábamos en un toe show que tuvimos la oportunidad de estar presentes, Carlos y yo. Bueno, Carlos como vendor, como vendedor. Y ahí, este, con tal de meterme gratis al salón, pues le dije, yo te acompaño. Yo lo conozco, Carlos. Sí, sí, sí. No, ahí estuvimos, este, como vendors. Y ahí nos los topamos, nos saludaron y platicamos y ahí, este, nos hicimos buenos, buenos amigos por lo pronto. Este, pero, pues, bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Primero que nada, este, tengo muchas preguntas. De veras, no sé ni por dónde empezar. Tengo muchas preguntas. Eh, eh, y ya, bueno, ahí ustedes saben quién responde, quién contesta. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo me comentaron? Sí, ándale, esa es la, primero, ¿cómo comienzan? Mi imagina, mi lógica da que el papá, pero no quiero contestar por ustedes. ¿Cómo comienzan primero uno o los dos? ¿Cómo se da esto del coleccionismo? Sí, a mí siempre me ha gustado todo lo que es así como el coleccionismo. Bien, hace diez años empezamos a coleccionar lo que son como los Hot Wheels, los carritos. Ok. Y todo ese rollo, y algún que otro juguete. Ajá. Eh, ahí es donde empezamos más, más, ya más fuerte, hace nueve, diez años. Ok, pero, pero entonces dices, empezamos. Estás hablando que entonces los dos, o sea, ya, ya él ya tenía edad como... Sí. Y los dos empezaron juntos. Sí, ya, ya mi hijo ya que tiene diecinueve años, entonces, este, entonces ya era como que me gustaba, y le gustaba, y, 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 y estábamos siempre como... A que niño de, 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 de nueve años no le gustan los carritos, ¿no? Sí, claro. Sí, una, una, este, la, su, su, su edad. Claro, claro. Claro, claro. Y entonces yo en ese momento me sentí contento y feliz porque no fue como, como que te tiene que gustar, y a lo mejor no le gustaban o no le llamaban la atención los carritos. Entonces era así como que, eh, a mí también me gustó el color, y, y que los, el, los viejitos, y que una, esta línea, entonces siempre fue como que, que nos la llevamos súper, súper padre por ese lado, porque no fue como que algo que yo lo, ay, a fuerzas te tiene que gustar, o a fuerzas te tiene que... Entonces así se fue dando, así se fue dando como, como la colección esta. Ok, 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 empezamos. Y, y, tú te acuerdas, o sea, son diez años, tienes nueve años, mi mujer, si te acuerdas, pero, ¿tú qué es lo que veías? Y dices, nah, a mí que me compren carritos, o si de pronto veías como un poquito el, el coleccionista en ti, porque digo, a nueve años todavía quieres jugar con los carritos. Bueno, y también la pregunta. ¿Luz o en carta? ¿Te gustaban, o lo sacaban de la carta? Todo en carta. Desde el morro. También de morro. No lo sacabas de la... Nunca lo sacaba. Ah, ok. ¿Y es lo que le enseñaste? ¿Todavía los tengo ahorita? No, de hecho... No, es que es lo más raro, porque yo siempre he sido bien desesperado. Entonces yo veía algo, yo a fuerza, huevo, ya lo quería como, como abrir. Ok. Y yo decía, y entonces realmente el que me enseñó como, hey, ten más cuidado, y es más así, fue mi hijo. Y tú, hey, ¿y nunca se te dio por qué los abrir, o...? Pues claro, cuatro, cinco años, abrirlos. Ahí tengo un poco abiertos, pero ya nueve, diez, para arriba, nunca, huevo. No los abriste, ok, ok, ok. Sí, está súper raro, porque yo siempre fui, siempre fui bien desesperado. Y entonces yo en la mente no tenía como que, espérame, si lo conservas de esta manera, va a estar más fregón. Entonces, el que me vino a enseñar así bajita la mano y todo, fue mi hijo. Ok. ¿Y qué razón fue? ¿Por qué el cartón, el dibujo? No sé, ya ves que a todos los niños les gustan los carros de morro. Pues ahí empezó la... ¿Pero por qué dejarlo en la tarjeta? No sé, güey. Yo creo que se veía más bonito. ¿Display? Entonces, pues, el art, el artwork. Ok, ok, ok. El artwork también. No, súper bien. No, está bien, está bien. Y luego, empiezan con Hot Wheels. Y como que desde un inicio, ¿sabían que iban a ser coleccionistas o estaban pensando en que en el coleccionismo...? Siempre nos había gustado porque siempre somos, hemos sido bocheros. Nos gusta lo que es Volkswagen. Entonces, es como algo, como algo viejito, como la época es así. Entonces, estábamos en los shows y siempre veíamos como que, oh, mira, ese juguete, me llama la atención. O esa, ¿sí me entiendes? O sea, de ahí viene todo, todo ese rollo. Entonces, uno que otro, no tan fuerte como ahora, que veíamos, ah, mira, ese es de... El He-Man o allá va, y cosas así. Y lo teníamos y lo guardábamos. Entonces, también porque no tenía todavía como que... Siempre falta como que alguien que te apoye o como que te haga la segunda. Ajá. Entonces, de verdad que fue increíble porque aparte de que es mi hijo, o sea, es como mi cuate, es mi súper amigo. Ah, claro, claro. Y entonces, lo que a él le gusta, música de los ochentas... Él influenciado por el papá. Sí, sí, la neta. Y mi mamá, pues, nacieron en los ochentas, se pasa todo eso para un hijo, güey. Claro, claro, claro. Entonces, fue así como que bien, bien, bien cura. A lo mejor a mucha gente le pasa lo mismo o así, pero si no, pues, así es nuestra historia. Así va nuestra historia ahorita. Nah, qué chido. Qué bueno. Quería más o menos primero establecer como que dónde andábamos y todo. Sí, sí, sí. Oye, pero está muy chido. ¿Quién...? Yo tengo, digo, de verdad, tengo muchas preguntas, pero no sé si puedo elaborarlo. Porque yo tengo mi forma de coleccionar. Sí, sí. Y déjame, hago esta pregunta. ¿Toda la colección va a un mismo lugar o son dos colecciones por su lado? Todo va al mismo lugar. Yo lo que colecciono es Star Wars Vintage. Ok. Y un poquito de lo más nuevo que es Black Series. Ok. Mi papá, pues, se dedica más a lo de He-Man. Ok, ok, ok. Tú sabes, Thundercats, este... Mi... El mío, así de que me vienen así como en la mente cosas fregonas, más Ingersetta. ¿Cómo no? La verdad que es así como que tú lo ves y no dejas de mirarlo, de admirarlo. Entonces, es como que eso es lo mío. Pero vamos sobre... Siempre como por la misma línea. Pero entonces todo va y cae a una sola colección. A un solo display. Sí. A un solo display. Sí. Ok, 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 ok. Pero tienes tus propias piezas de Star Wars. Lo que te iba a decir, ¿juntos pero no revueltos o los...? Juntos pero no revueltos, ahorita. Sí, todo acomodado. Sí, lo de él, ahorita y se respete y él ya lleva su control. Star Wars en una vitrina y luego moto en otra. Ok. Y so on, so on. Ok, ok. Qué loco, qué loco. Sí, sí, sí. Y fíjate, lo más chido es de que no es algo así como que, como te digo, como al principio con los Hot Wheels o con los carritos, no es así como, hey, mira, ¿a poco no te... Así, hay que jugar o llévatelo o te lo voy a comprar. No, él solito. Yo siento que es como porque yo tengo como mucho... Y acá pido una disculpa si alguien realmente tiene OCD. Yo no tengo OCD, al menos no estoy diagnosticado, pero siempre digo que tengo OCD. Que soy medio obsesivo, compulsivo. Y me cuesta mucho, inclusive dentro de mi colección, hay cosas que digo, no, este ya tiene que salir porque ya no va, o sea, ya aquí no queda. Entonces, acá acabo de contar una anécdota. Mis niñas compraron unas figuritas de no sé qué eran, de McDonald's y una cosa así. Y ellas tienen su... en su cuarto tienen sus juguetes y todo. Y dijeron, mira papi, esto te lo vamos a regalar y te lo vamos a poner aquí. Y yo, aquí, yo, no. ¿Qué te tengo aquí? Y yo, sí, mi amor, gracias. ¿Verdad qué bonito? Sí, y aquí para que tú... Y yo... ¡Ah! Quiero mucho, mija, pero vamos a poner otra vitrina donde nomás... Sí, sí, eso es... Pero me la va y me la pone a un lado, no sé, de una figura. Sí, donde ya tienes y... Y ella quiere venir... Y ve. A ver su figura. Y yo... Y yo creo que si lo quitas y no lo ve, va a decir, papá, ¿qué pasa? La verdad, después se le olvidó, la verdad. Y se la puse en otra vitrinita. Y ella no dijo nada. Por eso, porque cada vez que entro así me da un tic en el ojo. Y le dije, mira, mi amor, te la voy a poner acá porque acá está más bonita. ¡Ay, sí, sí, sí! Y ya, bueno, se las quité los... De esos de McDonald's ahí a un lado de los Muscle Muzzy. No, pero... Sí tenemos separado lo que es vintage y moderno. No, 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 por eso, bueno, digo, entonces yo para mí es ese, a veces es ese detalle. Entonces, ustedes no tienen esa bronca. O tú dices, estos gabinetes son míos. O cómo hacen para distribuir el espacio. No, no va, hasta eso ahorita todavía no. O sea, sí, sí tenemos así como que bien definido lo, así más o menos, lo que queremos o por dónde vamos. Sí coinciden. Sí coincidimos así. Todavía no es así como que, ey, eso no me gustó. O no manches, ¿para qué pones eso ahí? O sea, es como que también nos lo estamos llevando tan... como tenernos que molestar. Tan fuerte. Y tan fuerte como decir, no manches, o sea, ¿tampoco te agüitaste porque te dije que eso, pusiste cosas en donde, o sea, donde yo tengo mis cosas, todavía no llegamos a ese punto. O sea, espero que no lleguemos a ese punto. Después de este, nos vamos a meter dudas. Nos vamos a meter dudas. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita mencionaste algo muy importante y esta pregunta va también para los dos. O sea, ¿habría algo que tú digas, a mí eso no me cuadra, no me gusta? Y tengo miedo que a él le guste o que a él le... o sea, que mi papá meta en la colección o que mi hijo meta en la colección. Algo que digas. Yo creo que es que es bien cura todo porque yo creo que el que es más estricto o más así especial, yo creo que él es el que me viene diciendo a mí. Yo sí veo algo así, lo pongo y me eche así y él dice como que no manches, se veía chido cuando no estaba esa cosa. Si estás ahorita ya... ¿Qué sería algo que tú digas, sabes qué, eso así no me cuadró, no me gusta o no me gustaría que... porque yo tengo dos, tres líneas que no me gustaría que entran aquí, o sea, pocas, pero digo, a nosotros no le entraría. Fíjate que... ¿Tú? Yo no. ¿Alguna específica? ¿Así específica o no, 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 o sea... O a lo mejor de la misma línea, pero que tú digas, ¿sabes qué, yo soy más vintage y él está lanzando algo más nuevo? Yo creo que líneas muy grandes, güey, por el espacio. Ok, pero no por el gusto, o sea, si tú dices, ¿sabes qué, dos, tres? Sí, no, 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 tenemos, empezamos bien chilaquiles, o sea, porque realmente es lo que nos late, va, así de que lo ves y te late y sabes que no me chaco en robots y lo tienes y no se ve chido, pero ahí lo tienes porque a mí algo que me gusta, o sea, para mí aquí, estar aquí, la verdad que me emociona, pero, por ejemplo, ahí en su casa, este... Muchas gracias. Sí, este... No le digas a Carlos porque luego se lleva su cobija y su... Y yo digo, a mí me dijo que era mi casa. Va a pedir llave después. Sí, va a pedir llave. Me gusta pasar, no sé si les pasa, cuando entras aquí hay algo que siempre te llama la atención, pasas y dices, se ve bien perro, se ve bien chido. Y no tiene que ser así como algo súper, un juguete súper chaco, pero yo creo que a todo mundo nos pasa eso, de tener algo y lo ves y dices... Sí, tienes algo en tu colección. Sí, dices, me gusta, chaco. Es lo que siempre dije yo, el colección puede ser un PVC, una pieza chapa. Exacto. Saluda a todos los que coleccionan PVC. Ajá. Colecciona chapa. Pero ya el puro display. Sí, claro. Sí. Sí, no, a veces el display o el significado, lo hemos hablado en otros podcasts, como que ah, esto significa, o me atrae recuerdos, o era, era el que, era la figura literalmente con la que yo jugué de pequeño, entonces esa siempre te va a traer recuerdos. No, o sea, entonces ahorita no han llegado como que a... A eso todavía no. A ese todo yo se acuerdo, todavía no. Así no. No. Sí, lo que lo queremos tomar así, como, como algo noble, algo, algo bonito, como dicen, son juguetes, y verlo así, de que ah, mira, o sea, que no nos afecte eso de que, eh, ya agarraste, de por sí no tenemos espacio, ya agarraste ese paso de vitrina, y yo ya iba a poner algo, y que se diga, no, todavía no, todavía no hemos llegado a... Entonces las líneas ahorita que tienen son Star Wars, Hot Wheels, Motu, que más le entran. Y Massenger, cada que veo, igual de, de, de donde sea, ¿verdad? Lo trato de agarrar y me gusta, me gusta, sí. Ahorita es lo que andamos bien metidazos ahorita. Sí, César, eh, se llevó un lotecito bueno de Massenger de aquí. Sí, estoy esperando, es que yo creo que eso es lo que tenemos a los que nos gusta coleccionar, que a veces no hay espacio, y quisiera... Ese siempre va a ser el problema, ¿verdad? Y entonces es lo que pasa, de que digo, no manches, o sea, no lo voy a sacar y armar para tomar una foto y luego volverlo a armar, porque está súper fregonazo, ¿verdad? Entonces digo, espero tener algún día mi espacio especial para... Para ese específico. Para eso, sí, para eso. Y a lo mejor poder tomar y compartirle a los que, a los que nos gusta todo ese rollo, y, 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 y que lo puedan ver. Sí, claro. ¿Verdad? Porque uno... Entonces también son como, como... Esto lo empecé a ver así, y le empecé a poner nombre, como son como, podría decirse, les empecé a llamar coleccionador extrovertido. Ah, ok. Como que es el que, el que... Yo me considero un coleccionador extrovertido, que es... Quiero que la gente vea mi colección. Sí. Y los privados, yo les empecé a llamar introvertidos, o sea, hay gente que es más privada, que no le gusta compartir su colección. Ah, ándale, sí, sí. Entonces, entonces, vendrían siendo como más extrovertidos, o sea, más, les gusta mostrar su colección. Ándale. Sí, no tenemos como quisiéramos todavía, pero sí nos gustaría. Por ejemplo, ahora que andábamos por allá, se nos ocurrió preguntarle a alguien, oye, ¿habría manera de que nos enseñaras un poquito? Dice, no. Andá, una sola vez en mi vida he enseñado a alguien mi colección, pero no. O sea, dijo no. Entonces, yo creo que se respeta eso, pero dices, chin, o sea, ¿qué, qué onda? ¿Por qué no? No, siento que, bueno, no sé, ahí es otro tema, porque creo que mucha gente decide no mostrar su colección una. Yo siento que una de las principales es por seguridad. Sí. Y obviamente los que la mostramos tanto así, pues, tenemos consciente ese que a lo mejor, pues, en cualquier caso puede pasar, tomamos las precauciones y todo, pero sí, hay mucha gente que es medio, es muy, muy... Y por alguna razón, o sea, a mí me han robado, o sea, a mí me robaron en mi oficina, no colección, pero en mi oficina, me robaron todo mi equipo de fotografía, o sea, se robaron, no sé, como... Oh, si escuché algo así. O sea, como 25 mil dólares de equipo, o sea, entonces ya me han robado. Está agacho. Y aún así sigo acá de extrovertido, o sea, mucha gente puede llamarle presumido, sabemos mucha gente que nos gusta poner las cosas, yo no lo veo como tal. Cada quien interpreta, yo no puedo controlar cómo interpreta a las personas lo que yo hago, pero a mí me gusta compartir y hay gente que le gusta ver, a mí en lo particular me gusta, me gusta también ver colecciones de otras personas. Sí, a mí me encanta, yo la verdad que nos encanta, somos súper seguidores de su podcast, porque nos encanta, se aprende, entonces mucha gente que está viendo esto, no sé, mal pasen o así, hay que verlo como una manera de que son juguetes y estamos aprendiendo, o sea, y recordando, recordar es volver a vivir, entonces, pues, está súper fregonazo, o sea, y son varios de los que ya nos están enseñando que tienen sus canales y eso nos emociona para mí, que ya tengo también mi edad y cosas así, o sea, yo veo algo y digo, no manches, tenía años que no lo veía y lo, o sea, dices, qué fregón que lo subieron aquí. Porque a veces se te olvida ya cuando lo miras otra vez, en la mente se te pega otra vez. Dices, ya ni me acordaba, es más, yo jugué con ese juguete, o sea, o así iba, o mi primo lo tenía, y entonces eso es lo bonito de todo este rollo de los juguetes, o sea, de la colección y eso. Qué chido, qué chido. ¿Y cuándo empiezas tú? O desde un inicio fue como que, ah, estamos coleccionando, no quiero insultar la conciencia de un niño de nueve años, pero en cuanto dijiste, sabes que ya es como que, o lo tomamos como serio, o estamos viéndolo como colección y no como juguetes. Fíjate que este rollo de los vintage, pues desde los bochos, güey, siempre me ha gustado. ¿Qué fue así? ¿Qué, daría unos nueve años? Sí, no, ya tenías. Dos mil nueve, diez, hasta ahorita. Ok, ok, ok. Y pues escuchas las rolas viejitas, ochenteras, setenteras, Beatles, Duran Duran, todas esas rolas y pues. Ah, o sea, ya te andas juntando con pura. Ya te andas juntando con pura, raza bien, vamos a checa, vamos a checa. Sí, hay de todo, hay de todo. Los setentas, los setentas. Hay hippies, hay todo. Y eso es lo bonito, o sea, a veces viene todo, todo, todo de eso, agarrado de la mano. Pues está raro porque escucho esas rolas ahorita y pues no, así, pero me trae una nostalgia de esos tiempos. Sí, está bien raro eso. Está raro. Mencionaste algo que hay algo que dices, yo he escuchado canciones que digo, yo no escuché, obviamente ni siquiera había nacido, o sea, cosas así. Yo no sé por qué me genera una nostalgia, es el sonido, la voz, el cantante. Está bien raro porque hay, entonces, aunque yo no lo haya vivido, de pronto me genera una nostalgia que esa sí no la sé explicar y no me voy a poner a querer explicarla porque me van a criticar. Pero hay cosas que yo digo, esa canción tengo un año, dos años de conocerla y es viejita, pero me genera una nostalgia que yo no viví, o sea, no sé qué pasa con eso. Y eso también, yo creo que también lo podemos interpretar con los juguetes. Con los juguetes. Yo no tuve juguetes de cuando estaba pequeño, o sea, o no de estos juguetes, o sea, tenía los chafitos del mercadito, las canicas y eso. Pero hay figuras que de pronto yo agarro y recuerdo la caricatura y me da una nostalgia con el juguete que yo no tuve. O sea, esa es otra cosa que no la puedo explicar. Sí. La gente que sí la vivió a lo mejor me va a pelear, me va a decir, ¿cómo te atreves a decir si tú no lo tuviste? ¿Cómo vas a decir que te da la nostalgia? No te lo puedo explicar, o sea, hay figuras. No digo que me pasa con todo, pero hay figuras que agarro, digo, o sea, me pasa con las figuras de G.I. Joe. G.I. Joe, o sea, la caricatura y las vi. Es algo que, pero ¿sabes qué pasa? Que creo como que vi, o sea, no sé, no sé, me genera como una nostalgia. No sé si vean los militares, las historias de la guerra. No sé por qué, pero los G.I. Joe me generaron como una nostalgia. Y así pasaba, porque, por ejemplo, yo, G.I. Joe, a mí me encanta, pero nunca tuve ningún juguete de G.I. Joe, pero yo me clavé en eso en ese tiempo, porque me creía... Son un chorro. Sí. No, no, pero ¿sabes con quién? Con el ninja, el ninja, el que salía el ninja. El ninja es el que está todo negro. El negro, todo negro. El negro, todo negro. El negro, todo negro. Y entonces yo me creía ninja, cabrón, por ese... Sí, en ese tiempo, de morro, de más morro. En los ochentas y en los noventas, ¿qué no nos creíamos? Bruce Lee, Jacky Jani, ya. Yo como quería unos chacos y... El día que puse dos palos con un... Me di en la madre, güey. No, de verdad, puse dos palos de... Mi papá yo creo que me lo hizo, ¿no? Dos palos de escoba con un... No, hombre, ¿cuál cadena? Con un mecate, un mecate y luego... Mi papá me le puso un clavo. Sí, sí, sí. No sé cuánto... Como a los dos, tres madrazos que me dije... No, ya, 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 ya murió. Ya no quiero, ya no quiero. Pero si todos nos creíamos... Yo me creía ninja. Pero eso es parte de... O sea, a veces no... No necesitamos tener el... O sea, como por ejemplo también... Fueron épocas muy diferentes, muy difíciles. Entonces fue un poquito difícil tener el juguete que querías. A lo mejor original. Pero siempre o nunca faltaba el primo o el compita de la escuela. Dicen, no manches, trae ese juguete. Entonces lo llegaste a jugarlo. A ver, ¿lo puedo ver? O puedes jugarlo. Y entonces eso te vuelve a generar el recuerdo. Claro, claro, claro. Eso es lo más fregón, eso es lo más chingón, la verdad. ¿Tú creciste en México? Sí. No, no, en Guadalajara. Sí, en México. Ok, ok, ok. Sí, porque es este... Mencionaste Massenger Z y aquí casi Massenger Z como figura, como caricatura. O sea, en aquellos años, más que no pegó tanto. No, y dicen que no pegó mucho. Pero allá era la onda. Sí, no, no, no. La onda, la verdad. Hay muchas líneas que yo estoy reconociendo ya por Ulysses porque son caricaturas que no salieron o no pegaron tanto aquí. Ándale. Entonces, así, hasta ahorita estoy reconociendo ya de otras líneas que, ah, era, yo no sabía. Que se pegaron más, fueron más populares en Latinoamérica. Es que aquí las tortugas, tú sabes, aquí con las tortugas, todo eso... Es otro rollo. Es otro rollo y eso quitó todo encima. Bloqueó cualquier otra franquicia. Sí, tengo tíos que crecieron así. ¿Cuántos años tienes tú, güey? Yo tengo... Ya, güey, cumplí 40. Ya, está viejido. Tengo como de esa edad, güey. Y pues mis tíos también se criaron aquí, los hermanos de mi mamá. Pues lo único que hablan, que se acuerdan muy bien, las tortugas. Las tortugas. Sí, 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 sí. ¿Ese era el mundo? A veces hemos preguntado así como los... Oye, a ver, ¿qué onda con los juguetes? Sí, me gusta preguntar así. Ey, no, las tortugas y ya con eso. Ya ni entramos en el más detalle ni nada. Las tortugas. Entonces... ¿Y ustedes no le entran a tortugas? Queremos entrarle. Sí, pero... Ay, papá. Hijo de su madre, sí está. Pero, pues, no tenemos amigos que, pues, sepan de ese pedo, güey. No, y los que saben son bien envidiosos. No, ¿cómo te dicen mis sellas? No, no, no. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues, me avisan. Yo... Siento que yo llegué al punto en donde yo ya estoy... Al... Al max. Al max, al tope. Tengo dos, tres figuras que por ahí a lo mejor... Pero ya no estoy activamente buscándolas. Pero yo siento que yo llegué a mi... A lo que yo quería tener de tortugas. Entonces, ahorita mucha gente me conoce por tortugas. Sí. Y me habla y me pregunta, oye, ¿cómo andan los precios? Yo, no sé, porque yo ya tengo... O sea, yo sabía de los precios cuando los estuve buscando. Pero ahorita ya tengo ya meses que no estoy buscando tortugas. En cuestión de precios, Carlos también te puede ayudar bastante. En cuestión de figuras o al sí. Usted, yo tengo que andar en eso metido. En lo que yo te pueda ayudar. Pero sí, yo precios y a veces me dicen, ay, ¿cuántos andan las... ¿Tú qué es de tortugas? Yo, güey, tengo mucho que no me meto... O sea, yo ya... Ahorita, por ejemplo, yo ya estaba bien. Ahorita háblame de Dragon Ball, Epoch. Háblame de Gats Samurai. Háblame de Caballero en Zodiacos. Eso es en lo que estoy... Sí, pero a lo mejor porque ya como ya estás a top, ahorita ya andas a gusto. Ajá. Sí, está con más. Siento que ya terminé lo que quería de Tortugas Ninja. Entonces, pero... Entonces, lo que la pregunta es, si se van a querer en las Tortugas, ¿ya tienen un reconocimiento estable que cómo lo quieren coleccionar? ¿Por línea o tratar de agarrar todo lo que se pueda? Ahí tengo una figura a la venta. Tengo un 10-back. No, no, pero... No, no, no. Si algo le podemos ayudar. Ya, porque una línea así de grande tiene... ¿Sabes por dónde le quieren entrar o no tiene ni idea? ¿Sabes si has estudiado más? Yo creo que los primeros 10. Los primeros 10. Los primeros 10. Y los quieren coleccionar. ¿Qué tipo de coleccionistas son ustedes? Me dijiste ahorita... Hot Wheels es sellado, pero... Puro sellado. ¿Tienen como algo definido? ¿O sea, Mug o sellado? Bueno, ahorita Motu, pues todo loose. Ok. Star Wars también. Ok, entonces es como una mezcla. La colección es como... Sí, es como una mezcla. Pero sí, ya después que... Pues entrarle a lo que es Cardi. Sellado. A mí me gustan mucho ciertas figuras selladas, pero siempre en cuestión del espacio del display. Sí. Te quita mucho espacio. O sea, muy bonito y todo. Pero siento que tienes que... Yo me puse más como... O sea, más específico. O sea, si te quieres meter a... Nomás con los personajes principales. Olvídate de variantes de tortugas. Porque las tortugas... Imagínate que tengas las 10-back, las primeras 10 de las tortugas. Y que no te metas con ninguna variante de tortugas. Es decir, sin Black Bells, sin... Digo, sin Story Shells, sin dinosaurios. Nada. O sea, las tortugas ninja, más los personajes buenos y malos, son... En tarjeta, te vas a... O sea, te llenas el display rapidísimo. Sin meterte en opciones de que las tortugas, las olímpicas, las de deportistas, las vaqueras, las... Ni una de esas. Está grandísimo. Sí, sí, sí. A los palos de... Por eso siempre es como que... Tienes que saber en dónde... Por dónde saquear al toro, ¿no? Es algo que ustedes dos tienen que ponerse de acuerdo. Porque es... Así como Yuli... Cuando se mete en una línea, hablamos de eso. Ey, ¿cómo le vas a hacer? ¿En qué te vas a enfocar? En G.I. Joe's. No dirás... Carlos, ¿cómo le dices tú? Yo lo hago por grupo. Ándale. Como Tiger Force, Knight Force. Es más fácil porque si vas a agarrar... Tratar de agarrar todo. Sí, si salen, pues ya todas, pues de una vez, güey. Sí, es difícil. Y tienen... Por ejemplo, tienen sus... Tú dices... Tu colección es Star Wars. ¿Te gusta un poquito más Motu? ¿Hay algún ángel en la que coincidan los dos o...? Yo creo que Motu. Sí. Fue la primera y pues... No me tuvo que decir dos veces, güey. Yo luego, luego le metí a lo que es... Le entraron a... Sí, sí, rápido. O sea, nos... Vio y todo. Y ya vio, le platiqué y... Y le encantó, o sea... Pues me la paso estudiando, güey. Estudiando. Sí, no, es que... Es que está padre, está... Sí, no, las historias, las historias... Por eso yo también, pues yo me meto en los libros a leer, a la mera verdad. Claro. Para... Aprender más. Aprender más y... Claro. Sí, es algo bien padre para reconocer... Ay, yo no sabía eso y... Ok, ok, ok. ¿Y le entran a variantes también? Sí, a variantes tenemos una... Pues... Más o menos. Más o menos de esas, pero sí tenemos ahí una variante. Una variante. Ok, pero piensa en meterle... Sí, sí, más. Y no le digan a cuál es porque ya sé que él la va a querer. No, ya... No, ya... Ya sé, ya le dijimos. Vamos a hacer una oferta ahí a parte de un intercambio. Este... No, no, qué chido, qué chido. Está fregón, la verdad. Sí, pues nos gusta. Y lo más fregón de ahora, como por ejemplo su canal de ustedes y los... Han venido gente aquí fregonaza que admiramos mucho. Aprendemos más. O sea, aprendemos eso como queremos y para no, como dices, andar todo, saber de qué manera como, hey, si vas a entrarle aquí, entra por este lado porque es un mundo de juguetes, ¿verdad? Como dicen las tortugas. Entonces no queremos que pase eso y el rato no poder. Sí, bueno, esa es una. La otra también es que a veces nos hypeamos y a mí me pasó, y yo ya lo he comentado y me han querido crucificar nomás por eso, que he comprado líneas porque veo a otra gente que sale en un video, porque vi que hay algún post en Instagram y se me antojó. Y la gente me ha crucificado porque colecciono por... Y ya creen que toda mi colección es basada en esa. Sí. Me ha pasado un par de veces y ya, pero sí hay que tener cuidado. Lo que dices tú, si alguien mira esto o está viendo esto y la mayoría son coleccionistas o están a punto o les interesa, si están en unos pasos, en unas etapas tempranas del coleccionismo, o sea, denle calmado, cómprense una figura la más baratita, fíjate a ver cuál es tu sentir en... Sí, sí. Nos tocó un señor, o sea, que pensamos que él coleccionaba, pero él nomás tenía en su mente la colección. No era una persona que tenía... O sea, él... Ah, cabrón, eso no lo sabía. O sea, él coleccionaba, pero nomás, o sea, puro recuerdo, nunca pudo tener, pero sabía, sabe de todo. Ya, ya. O sea, señor, tú le decías, oye, esto, no sé, demás, y te contaba la historia, ¿verdad? Y, oiga, usted es coleccionista, ¿no? Nomás tenía toda la información. Pero me gusta aprender y eso. Entonces, eso es lo que yo digo, por ejemplo, de la gente. No necesitas tener... O sea, si no tienes... Pero tienes la idea o tienes el conocimiento... Lo que me gustó, a lo que voy de esto, o la moraleja de esto, es de que me encantó que nos lo compartió. O sea, no era coleccionista, pero se tomó el tiempo de decir, no sabes, que esto y lo... O sea, y nos quedamos. Entonces, por eso mi pregunta, oiga, usted es coleccionista, ¿no? Pero sé mucho de la historia. Entonces, lo bonito fue de eso, o sea, de que... Sí, lo bonito del coleccionismo es, para mí, fuera de las figuras, siempre es conocer gente nueva. Bueno, yo soy así, y a mí me gusta, soy muy sociable, soy muy social. Y las amistades, las pláticas. Yo tenía un amigo, cuando empecé a coleccionar, tenía un amigo que nos íbamos a los shows y así. Y yo iba, y llevaba yo apenas la primera fila, la primera, de First Isle, la primera, sí, filera de vendors. Y él ya iba como en la mitad, pero dice, es que tú platicas mucho. Y yo llegaba, con un vendor, y yo... ¿Quién de Yuli, platicas mucho? Y ese que... Y ese figuré, no, entonces yo aprendí, aprendo bastante también de eso. Y me empezaron a explicar, y yo, yo, oye, esa es la primera, es Vintage, es nueva. Y entonces, me empecé a platicar. Y entonces me esperaban mis camaradas, y los demás, ya se empezaban a avanzar. Y entonces, lo que yo iba en la primera fila, yo decía, no, ya acabamos. No, esperen, siempre. Ellos literalmente iban como escáneres. Esto es, no me gusta, no me gusta, si no me gusta, no me gusta. Y yo, no, a mí me gusta llegar y platicar y... ¿Qué preguntar, no? O sea, como... Y hablarle también. Fíjate que también fue lo que me gustó de Collecting, las historias que tienen los juguetes, de cómo crecieron ellos con esos juguetes, cómo los... No sé cómo decirlo, cómo les dio un... Un significado. Un significado, güey. Ok. Oye, y hablando de esto, ahora vamos a... Bueno, a tu infancia, o sea, ¿con qué juguetes tú creciste? O sea, eso está todavía más interesante, porque... Sí, porque la edad... Coleccionas... Coleccionas... Me pasa a mí. Yo colecciono de lo que yo vi, pero también colecciono cosas que yo no viví, como... Como, bueno, es que He-Man sí me tocó verlo, pero no me tocó verlo en su época. O sea, He-Man salió en el 84, 82, algo así. Yo nací en el 84. Este, G.I. Joe tampoco me tocó verlo, pero también colecciono. Entonces, hay cosas... Massenger, aunque me tocó ver ya repetidos los episodios, pero realmente no fue de mi época. Entonces, ¿qué fue? O sea, ¿tú creciste? O sea, ¿te acuerdas de algunos juguetes cuando estabas niño, aparte de los Hot Wheels? Me acuerdo mucho, pues, Hot Wheels, pero me acuerdo que me gustaban mucho los Monster Trucks. Monster Trucks, o sea... En una escala medianita, sí. O sea, pero como carritos, o sea... Carros, sí. Siempre me han gustado los carros. Está bien curioso, porque hemos preguntado... Han hecho la pregunta al aire y nosotros nos hemos preguntado como que ¿cuál va a ser el siguiente coleccionable? O sea, ¿cuál va a ser después de los noventas? ¿Cuál va a ser el siguiente coleccionable? Y tú te fijas y en los 2000 ya empiezan, por ejemplo, películas como Toy Story. Y a lo mejor por ahí te puedes agarrar de ciertas franquicias. Pero yo digo, ¿qué caricaturas? Entonces, ¿tú qué creciste? ¿En los 2000? 2000 y nací en el 2004. A la madre. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Viejo de la madre! ¿Ya ves? ¿Ya ves? Bueno, entonces... Entonces, ¿tú lo hiciste en los 2010? ¿En los 2010? Sí. Bueno, o sea, ¿qué series, qué caricaturas, qué franquicias había? O sea, tú dices, carritos, nada más. ¿O te acuerdas de alguna que te digas, ah, vimos la película de Toy Story y me compraron una figura de eso o algo así? ¿Tú te acuerdas de algo que me gustaba a mí? Sí, pues, Toy Story siempre te llamaba. Las películas de Toy Story como... Pero no había como que... Pero no fue como algo que lo... Como Motu o algo. Como no lo marcó como para seguir teniendo. O no pedía las figuras o... Sus juguetes que yo tengo en ese tiempo, cuando él nació, pues los tengo ahí guardados. Y son... La mayoría son puro Toy Story, o sea... Ok. Y ahí los tengo de esa época. Pero no es algo como que lo haya marcado, o sea... Por eso yo digo, ves lo más... O a lo mejor los 20s le superó... Sí, sí, porque no fue algo como que... Ven, siéntate conmigo y vamos a ver la tele. O sea, fue él solito. Fue él solito, o sea... ¿Y has visto alguno de los shows? O básicamente te inspiran nada más las figuras. O tú que te digas... Ah, ya me aventé dos, tres episodios de... Sí, porque era lo que... Como el otro podcast, Julie hizo una... Hacemos un podcast y... Mucha gente sí, este... Hablando de eso, que... Ya mirándolo cuando estás más... Más adulto. Más adulto. Se te quita esa emoción que tenías cuando estabas chico, cuando mirabas. Sí, ya no lo miras igual. Entonces ya que estás un poquito más... ¿Cuál es tu experiencia? Fíjate que en una que se llama Cubo, no sé si sepan de ese... Es como un canal, pero para la gente que no tenía antena, güey. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Como cable. Como cable. Y salían en la noche He-Man. Y me los avientaba con mi abuelito en la noche. Ah, ok. Si llegaste a ver He-Man entonces, ok. ¿Y eso qué edad tenías? Yo tenía unos 10, 11 años. O sea, todavía estabas chiquito, todavía eras el mercado, eras... Ok, lo podías disfrutar. Yo veo a un He-Man aburridísimo de mal, pero... Y la que me gustaba mucho, güey, que también me trae mucha nostalgia, es Knight Rider. Oh, pero... ¿Esa era película o había...? Era un show. Eso, Knight Rider. Sí, la show, sí, pero nunca lo hicieron caricatura, ¿verdad? No, pero pues... ¿No sé por qué me gustaba? De mono. No, no, también, eso es... Eso también, como Chips, este, Knight Rider... Chips, sí, ya sacaste el cobre bien machín, güey, sí. Te fuiste bien lejos de... No, pero es lo que estoy diciendo, güey. Sí, es lo que... No, yo... Y también los juguetes están con madre, esos. Yo soy de Britney Spears y pa'cá, güey, de Baxter's Boys pa'cá, güey. Oye, y aún así eres viejo de madre, güey. No, no está. No, ok, ok, ok. Entonces, sí te tocó ver algo de He-Man. Sí, He-Man, sí. Sí, porque eso sí... Cuando llegas a ver un poquito la caricatura, sí te llega, aunque no sea en tu tiempo. Me pasó con Massinger Z, me pasó con He-Man, tampoco la vimos en su época, o sea... Sí. Que, pues, al final de cuentas tú la ves como niño y tienes ese recuerdo. Y sí, igual, o sea, como dicen, o sea, yo decía, no manches, cómo me entretenía viendo, o sea, están bien, bien tranquilas y bien así, pero en ese tiempo nos emocionábamos. No, claro. La comparación de las otras dices, ay, cariño. Sí, es lo que estábamos diciendo en el podcast, creo que fue el pasado. Ajá. Decíamos, pero fue en inglés, pero decíamos, sí fue el pasado o el antepasado, no me acuerdo, pero estábamos hablando de eso, o sea, no, pero de veras, si quieren hacerle un, o sea, respetar a veces, ya no vuelvan a ver sus caricaturas de niños, o sea, porque vas a arruinar tu propio... Yo lo veo así, vas a arruinar tu... Ajá. Dependiendo, a lo mejor si tú dices, eres muy, muy aficionado y te vas a chutar y no, sin importar nada, no sé cómo explicarlo, pero... Sí, sí. A veces me van a, aquí me van a criticar de que no soy verdadero fan, pero, man, o sea, viéndolo objetivamente como adulto, ponte a ver una caricatura de las... Bueno, Carlos dice que sí le gustan las tortugas niñas hasta ahorita. Sí, hasta ahorita, sí. Pero ponte a ver ciertas caricaturas que veíamos como He-Man, como Thundercats, como... O sea, todo eso, y ahorita lo ves y dices, está súper lento, güey, o sea... Fíjate que me metí a ver las de tortugas niñas, sí me gustaron, güey. Sí, está bien. La dieta sí está... Sí, está bien. Siento que también por eso sí pegaron un poquito más las tortugas niñas, fue un boom mucho más grande. Sí. Tenían mucho más, este... reparto en cuestión a los... O sea, no había un solo principal, como He-Man, como... Entonces eran cuatro y se repartían como que la... Los diálogos, las personalidades, todo eso. Sí, había más... Puros chistes, ¿no? Es un programa que hasta ahorita te digo que lo puedo mirar y no ocurrido, no pasa nada. Bueno, este... ¿Y de qué tipo, qué shows te acuerdas tú de cuando estás en México? Hijo su... Aparte de The Messenger y o... O cuál fue, no sé, como que la que tú dices, esta era la que... Los Super Campeón, tú sabes, las que... Ah, cómo no, Super Campeón. Yo nunca mire eso. No, ese es... Aquí no pegó. No, aquí no, no, si no pegó... Aquí hay muchas cosas que no pegaron nada. Si no pegó ni Dragon Ball, ni Caballero el Zodíaco, Super Campeón es menos. Yo los veo así como que... Caballero el Zodíaco, a mí, no sé, aquí, ustedes escriban en los comentarios. Para mí Caballero el Zodíaco es el... Ese y junto... Dependiendo de las generaciones, lo vas a poner como Caballero el Zodíaco o Dragon Ball, lo vas a poner como los... Los más top. Yo me acuerdo de Dragon Ball. Estaba muy grado porque en Japón salieron como que en las mismas fechas, en el 86, por ahí. Salen como por las mismas fechas, pero yo no sé por qué yo las veo en fechas muy diferentes. Siento que Caballero el Zodíaco llegó primero a Latinoamérica. A lo mejor estoy dando datos erróneos, es lo que yo me acuerdo. Y ya después, ya más grande fue cuando nos llega Dragon Ball. Aunque en Japón salen casi en los mismos años. Pero siento que esos dos son los, para mí, los amos y señores de... Sí, 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 sí. De México. Sí. ¿A ti te gusta algo de eso? De Caballero el Zodíaco, Dragon Ball? Fíjate que no me he metido en ese rollo, güey. No. No soy muy... Pero no soy muy fan del anime. Ok. Así, pero no sé si tenga que ver algo con eso. El tipo de animación y todo eso. Puede ser, no sé, a lo mejor. Eso, fíjate, yo estaba pensándolo y lo estaba platicando la vez con Isaías. Porque Isaías también, bueno, tú tienes 19 y Isaías tiene 22. ¿Cuánto es? 24. ¿Estás viejo? Bueno. A veces se comporta como de 18, pero... De 13, ¿verdad? Pero bueno, de 22, 24. Pero lo que... Yo estaba pensando, creo que lo estaba platicando con él, no me acuerdo si con él o con su primo. Pero estaba diciendo, imagínate... Ah, no, con él o con mi sobrina. Tiene más o menos la misma edad. Digo, has visto, no sé, pero... Volver al futuro. Y me decían, no, ya has visto Los Goonies. No, ya has visto... Sí. Ya has visto este... Y yo digo, imagínate, para mí, tantas películas tan icónicas que las nuevas generaciones... Ni saben. Tienen que catch up. O sea, por ejemplo, todas esas películas de los ochentas, me imagino que, o sea, no sé qué tanto has visto. O sea, a lo mejor dices que estás influenciado por las películas, pero no sé si has visto todas las de Terminator, todas las de Volver al futuro, todas las de Alien. Sí, sí o no. Fíjate que son mis favoritas. Ah, bueno. Y luego ya te más underground. Sí, sí, sí. ¿Has visto The Goonies? ¿Has visto Sandlot? Sí, ¿has visto The Goonies? The Goonies, sí. Eso sí me lo enseñó mi mamá. Sandlot. Imagínate, bueno, qué chido. Te felicito, se ha hecho un buen trabajo. Sí, sí, sí. Lo has educado bien. Sí. Es como ahí. Son icónicas. Son icónicas. Pero yo digo, a veces, híjole, o sea, las nuevas generaciones, y mientras más vaya pasando el tiempo, siguen saliendo películas nuevas. Y me imagino que los fans de Harry Potter y los fans de las nuevas películas, oye, ¿has visto? Las nuevas generaciones tienen que no solo ver las que están viviendo ellos al día, ya las que... Tienen que actualizarse con las que yo creo que son... Sí, para los otros. Que siguen siendo referencia. Sí, sí, claro. Entonces, pasa eso con las películas, pero me imagino que también pasa con las caricaturas. O sea, me... Tampoco no te quiero echar tirada de nada, pero me impresiona que alguien me diga que no le gusta Dragon Ball Z. O sea, es poca la gente que no conoce y no le... ¡Ya me hago patrón! Bueno. No, no, no. Pero obviamente es entendible. O sea, si tiene 19 años... Sí, entonces sí has visto un episodio de Dragon Ball. Jamás has visto un episodio de Dragon Ball Z. No, no tenga miedo. No, ese... No, nunca lo he visto. Tienes la edad para justificarte que no lo hayas visto. No pasa nada, o sea... Sí, nunca lo he visto. No pasa nada. Salte de aquí. ¡Dale! ¡Dale! Así lo recomiendan. No, no, es que Dragon Ball... Para mí sí me gustó. Sí. Para mí sí me gustó. Pero yo hasta la fecha sí lo puedo volver a ver. O sea, sí son... Me gustaría encontrarme uno del quitar en el relleno un poquito, pero sí lo puedo volver a ver. O sea, sí hay muchas... Como le decía a Carlos, hay muchos así de que... ¡Ah! Y luego medio capítulo y luego... ¡Ah! Y ahí estamos hablando... ¡Pinche Genki Dama! Así... ¡Ah! No sé cuánto se tardó en nacer la Genki Dama. Pero de niño, pues, te atrapaba. Ahorita a lo mejor dices... ¡Ve, apúrale ya la pinche Genki Dama! No sé si a la demás gente le pasa y eso, pero a veces somos tan... Que no queremos salirnos de nuestro... O sea, de nuestro perfil de lo que ya sabemos o con lo que nos quedamos, que nos da, no sé qué nos da para como querer así como sentarnos y ponerle atención y aprender un poquito más, como dices, de Dragon Ball, y ponerle más atención. Ajá. Y entonces no sé si a alguien más hay que ponga o algo así, si le pasa lo mismo, de que... No sé qué es lo que pasa, que no queremos como... Como seguir... Revinir esa... Sí, como querer siguiendo, como aprendiendo... O sea, como queriendo investigar... O darnos la oportunidad de decir, ok, vamos a ver, vamos a ver un poquito de Dragon Ball. Sí. Todo el mundo es diferente, pero no, o sea, sí te lo... Te lo recomiendo, pero a final de cuentas te voy a recomendar todo lo que yo colecciono porque es lo que a mí me gusta. O sea, me vas a... Los Gatos Samurai, me puse a ver un capítulo hace poquito y estaba chistoso. Están chistosos. Los Gatos Samurai están chistosos, pero aún así está un poco lento. Sí. Pero se me hizo... Están muy chistosos los Gatos Samurai y aquí casi no pegaron. Entonces te podría recomendar muchas cosas. Las más así recomendables para mí serían Dragon Ball y Caballero del Zodíaco. Para mí Caballero del Zodíaco es súper mega icónico. Wow. Pero todos tienen el mismo problema. O sea, hay mucho relleno dentro de las peleas. Si pudiéramos avanzar un poquito más rápido, a mí me encantaría. Pero ya tienes que chutar también esos rellenos. Pero Caballero del Zodíaco... Está curioso tu perspectiva de eso. Porque salieron en casi un año 92 Caballero del Zodíaco y 93 Caballero del Zodíaco. 92 Caballero del Zodíaco y 93... Dragon Ball. Pero es que... 93 Dragon Ball. Ahorita no nos alcanzó para el micrófono de Isaías. Ay, disculpenme. Pero nos está platicando Isaías que la perspectiva que... Ya checó las fechas y sí, o sea, salieron uno un año después que el otro, Dragon Ball y Caballero del Zodíaco. Según mi recuerdo, llegó muchísimo antes Caballero del Zodíaco a México. Ahí es a donde hay que ver también en qué años llegaron a México. Pero yo recuerdo Caballero del Zodíaco mucho antes y después Dragon Ball. Entonces, yo a Caballero del Zodíaco lo recuerdo más de niño. Y Dragon Ball ya lo recuerdo ya más de... Ya estaba en la secundaria. Yo creo que ya tenía unos 10, 11 años. O sea, ya estaba más grandecito. Sí. Ok. Entonces, yo creo que es más que nada en cuando... Compraron los derechos de transmisión para ir a México. Pero los dos, eso te lo recomiendo bastante. Son... Porque yo me acuerdo cuando iba para México, el Dragon Ball estaba más avanzado cuando pegaba aquí. O sea, los programas ya estaban... Ya pasaron y aquí... Ah, bueno, esa fue otra que también Dragon Ball sí pegó en Estados Unidos. O sea, más tarde y lo que tú quieras. Pero a diferencia de muchas otras líneas de las que hemos platicado, o muchos shows, Dragon Ball en Estados Unidos sí tuvo mucho éxito. Y sí hay mucho fandom. Esa es otra también muy chido. Pero que una línea, mientras más fans tenga, siempre va a ser más buscada. Sí, claro. Más interesante. Va a estar más... Bueno, cuéntanos también que regresaron para México. ¿A dónde andaban? Oye, te dije, ¿cuándo andábamos allá? ¿Qué andaban haciendo? ¿Dónde andaban? Pues andábamos allá de... De hunters. De hunters. Todos somos hunters. Todos somos hunters. ¿Andaban tú y hunting? Sí, sí andamos. Ok, ok. ¿Y cómo les fue? Plátíqueme. Vi que estuvieron ahí, que fueron ahí a chacharear, como dicen. Sí, fíjate que sí está... Híjoles, yo creo que por eso a veces la gente se pone medio... No me vayan acá, pero es nuestro punto de vista y es parte del cotorreo, pero la gente sí se clava mucho con las piezas, con los precios y nada que ver. Entonces, por eso se saca de onda la gente que está como allá o en otros lugares porque piensan que, o sea, no pueden encontrar una pieza así, tan completa. Y tan completa. Entonces, te la quieren vender allá como si estuviera completa y no se ve... Entonces, sí, esta vez sí estuvo así como medio... Como difícil por los precios y no estuvo nada. Sí, es que es bien difícil. No sé cuáles han sido los precios, pero a mí lo que me habían platicado es que ir al tianguis era agárrate ofertas y agarrar... Es lo que yo escuché también. Es lo que me están diciendo, que comprar en eBay es del diablo, ¿no? Está canijo, o sea, si hay cosas así que dices, híjoles, o sea, pero no, no lo vale y aparte te lo hacen ver como si estuviera en completo, o sea, estuviera completo y... A veces te lo quieren vender como si no conocieras. Ándale, te lo quieren vender como si no conocieras. Entonces, independientemente y para los que nos gustan como tener las cosas como lo mejor completo que se pueda, entonces a veces te le quieren poner, por ejemplo, un accesorio que sabes que no va ahí y te lo quieren hacer ver como si sí va ahí. Ok. ¿Sí me entiendes? Luego te lo quieren vender como variante, güey. Ah, a la tarde, güey. Sí, sí. Aquí está el scale tail con el arma de... Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que allá sí saben también. No, sí saben. Es que sí saben. Ese rollo de allá de juguetes allá de México sí está grande, güey. Entonces, sí está pesado con el... Sí, los mayores, de los mayores... O sea, siento que Latinoamérica todavía más que en cuestión de... A lo mejor hay coleccionistas en todo el mundo, pero siento que en cuestión que consume mucho contenido virtual, ya sea redes sociales como Instagram o YouTube, si es mucho Latinoamérica, directa o indirectamente, o a lo mejor hemos tenido los invitados correctos o no sé, pero en nuestro podcast el español se ve más que el de inglés. Sí. Entonces, sí siento que es como que hay una mayor... un consumo un poquito más en español, pero por lo tanto, o sea, se sabe, o sea, ya sabe tanto el coleccionista como sabe que el revendedor, el que está en el tianguis, en el que está en el... Entonces, no sé, a mí me platicaron, a mí me la dijeron que allá, que no sé qué, que hay que ir al tianguis, que te los cojas bien baratos y que... como nuevos y no sé qué. Es que esa es la cosa, que es la diferencia, o sea, de que, como vuelvo a repetir, o sea, te lo quieren vender pensando que no sabes ya un poquito y aparte te quieren hacer creer que es... que está completo y luego los precios súper altos... Y nunca hiciste, hey, mira, pero aquí en eBay dice que no está... o sea, no está completo, no... No, 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 pero ya... No sé, ¿para qué le vas a alegar? A mí también me da pena eso. Sí me da pena y aparte, ya cuando así había un señor, le digo, no, jefe, le digo, es que mire, este lleva una espada de este color y es de Taiwán o es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces ya se quedaba así como que... Ah, sí sabe, ¿verdad? Sí, 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 le digo, y no es que yo me ponga así, pero entonces es lo que me gusta y a mí me va a costar, ¿verdad? Entonces le digo, no, ¿sabe qué? Es que no, no. Usted me lo quiere vender como si estuviera completo, me lo está dando un precio bien alto y dices, no, pues así no es la onda. Y fue en un tianguis, o sea, fue en un mercadito. También no vamos a generalizar con un solo tianguis, a lo mejor fuiste al tianguis mascarero de todo Guadalajara. Bueno, una pregunta yo, ¿entonces el mercado será diferente allá que es aquí? ¿Podemos decir eso? Es que mira, sí, bueno, no sé, creo que sí puede ser un poquito más caro por el tipo a lo mejor que se importa, hay mucho... Sí, es lo que pregunto, por eso, porque yo digo, pues si están vendiendo una pieza, ellos tienen un número, ¿de dónde están ganando ese número? Ándale. Mucha gente los compra acá en Estados Unidos y se los lleva para allá. Yo he visto subazas en Facebook y así, yo digo, ah, déjame meterme en México, subazas en México, y todas están por encima de los precios de eBay. Y no es mala onda. Y la gente los compra, y no es mala onda, pero las compra la gente de México. Porque a lo mejor es más fácil que pedir algo en eBay, porque vas a pagar todavía más taxes, más importación, más envío, hasta México es más caro. Entonces ellos están comprando al mercado para tratar de vender arriba del mercado. Yo me imagino que hay gente que viene a Estados Unidos, consigue figuras acá en Estados Unidos, se las lleva sin pagar, obviamente, pues pagas tu vuelta para acá, ¿no? Pero pues ya las vendes allá y las vendes... Sí, ya diferente. Yo he querido, me he metido en subazas de Facebook de México y yo, ah, eso está padre. Y luego digo, a su madre, o sea, están más caras que acá, güey, en eBay. O sea, ¿por qué luego...? ¿Y completas, güey? Sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, podemos decir lo mismo de los juguetes de Japón, que se venden, están allá, pero los ponen en eBay y los tienen aquí. Yo he visto que están medio altíos. Ah, exactamente, es muy similar. Sí, se van bien más baratos. Yo ahorita me encontré una página que dije, bueno, mejor comprar directo en Japón, sale obviamente mucho más barato. Aún con el envío sale muchísimo más barato de comprar aquí. Las piezas de Japón. Que también hay dos, tres líneas, por ejemplo, en Dragon Ball, que... Sí, muy alto. Que los japoneses también se las pelean, ¿no? Entonces... Ya, saludos. Pero muchas, muchas, muchas figuras en Japón se venden más baratas. Sí. ¿Se va a ver un justificado? Sería eso. Es lo que quiero decir, porque no, 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 no es de... Es de mirarlo del otro lado. ¿Por qué razón están tratando de vender la figura por más? Es la importación, encontrar... Vamos a tratar de buscarla de los dos lados. ¿Por qué? Ajá. Pero la cosa es que sí, lo que no, yo no, yo no acepto es que te quieren mirar la cara de... Yo creo que sí. Es lo que no me... Porque si saben... Sí. Te están vendiendo una figura que no es completa y le están tratando de poner... Sí, ahí se... Ponle el precio que tú quieras, pero no digas que está completo si no está completo. Yo creo que lo que pasó... Odi, no sé si está completa. Que nosotros llegábamos y preguntábamos, ¿verdad? Porque nosotros no somos profesionales en esto, somos coleccionistas y nos encanta como la historia y el juguete. Pero en una de esas llegamos y en un puesto le digo al señor, oiga, ¿cuál es su pieza más fregona que tiene aquí? Porque el señor ya se ve que sabía. Y la cosa es que ya se ve que ya lo había ido a visitar un youtuber o una persona que ya sabe más. Entonces a él le hicieron creer que esas cuatro piezas que él tenía valían lo que él dijo. Yo lo único que hice sin... ¿Qué piezas eran? Vamos a hablar ya. Sí, eran de los universos, de los He-Man, de Motu. Y yo lo único que hice es de que me quedé así, por pena, a lo mejor no me iba a poner con él porque son sus precios. Pero lo único que yo hice es de que yo dije, no, no manches, está más cara que acá. Y acá me salió o está más barata. Y entonces yo lo que hacía es como la... Hacía la diferencia de la paridad de la conversión. Y decía, ¿por qué estamos...? Y entonces le digo, ok, esta cuesta tanto y esta cuánto. Era lo mismo. Decía, no manches, o sea, dos mil, tres mil pesos. O sea, y era una pieza que... Le digo, jefe, pero es que esta está completa o no está completa. Esta espada no va aquí. Entonces decía, no, es que... Le digo, no, es que esta espada no va aquí. Lo puedo mirar y ya tú ya sabes, ¿no? Que tienes que... Que se va igual la parte de atrás con la... Porque no estamos queriendo agarrar como cosas perfectas, pero sí algo como que si te lo están vendiendo como con ese precio... No, pero... Mira, si va a ser tu pieza, tú vas a agarrar la pieza que tú quieras. Ándale. Y entonces él de ahí no se quitó. De él no se movió. Y le digo, ¿sabe qué? Le agradezco el precio. No, no, con todo respeto siempre. Es tu pieza. Va a llegar alguien que... Albor si se la compra. A lo mejor se la compra. A lo mejor no tiene las posibilidades de comprar acá, a este lado. Pero es que es eso. O sea, uno... Y a lo mejor ahí nos van a volver a decir. O sea, bueno, pues sí, tú quédate ya. Entonces, o sea, ¿qué estás comprando acá? No, y ellos no saben. Piensan... Mira, por ejemplo, ven tu... Ahora sí que el museo que está aquí es súper fregón. Ellos no saben que detrás de todo esto hay un sacrificio y también hay así como que hubo un precio, hubo un... Ellos creen que yo aquí tengo árboles que dan dinero. Creo que... Y yo lo hablaba... Sí tiene, pero... Ah, sí. No, ya sabemos. Que mi perrita hace dinero, hace coras. Por eso me la quiero llevar. No, pero sí, que tengo primos y así amigos que también nos encanta todo eso. Yo les decía y... Lo único que me decían es que allá es más fácil. Es que allá es más barato. Le digo, no, man. Le digo, si fuera así, yo ya tuviera... Ojo, puede ser más fácil encontrar una figura. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vas a hablar de Tortugas Ninja, de He-Man, no vas a comparar nunca la distribución de juguetes que fue aquí en Estados Unidos, que la que fue en México, que la que fue en otros países. Entonces, por más que otras compañías se dedicaron a distribuir en México, la cantidad que se produjo y se distribuyó en Estados Unidos, vamos a hablar de Tortugas Ninja, vamos a hablar de Hidemotu, de Star Wars. La cantidad... O sea, por cantidades es impresionantemente muchísimo más de lo que se distribuyó por países individuales. No, vamos a hablar de toda Latinoamérica, porque tú estás en México, compras en México. Estás en Guatemala, compras en Guatemala. Entonces, ¿puede ser más fácil conseguirla? Sí. Va a ser un precio muy similar o más... Lo que tú quieras, igual va a ser más fácil el precio. Más que... Pues igual estamos pagando plata. O sea, a lo mejor puede ser más fácil conseguirla si por ahí... Eso es a lo que se refieren. Pero a veces se entiende como que dicen, es más fácil adquirirla. O sea, es más fácil comprarla. O sea, todos pagamos plata, todos trabajamos por dinero. Claro, claro. O sea... O sea, no, que no piensen que... O sea, que... Lo único aquí con billetes es Carlos, pero... O sea... Todos los demás los sufrimos para comprarle, güey. Que nos dé la receta y todo. Si ahorita supieran, ni tengo calcita en expuesto. Traen los calzoncillos rotos. No, te dije que no dijera nada. No, así está. Ya está pensando cómo hacerle mañana, güey. Ey. Oye, a lo mejor aquí ya está una pregunta un poquito más personal, pero... ¿Cada quien compra sus propias figuras? ¿O le... Se cooperan? ¿Se prestan? No, 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 no. Pues ahí nos vamos regalando piezas, güey. ¿Eh? Ahí nos vamos regalando piezas. Ahí se va, no, no. Sí, sí, sí. Que padre si podemos hacer lo mismo yo y Ulises, pero no te hubiera bien, güey. Sí, sí, sí. Así como, por ejemplo... ¿Entercambios entre ustedes? Por ejemplo, en mi cumpleaños, no sé también, no sé dónde andaba también y ya me tenía mis regalos. Cosas que me gustan. Claro, claro, claro. O sea, de sus posibilidades, pero fue algo que él sabía que me gustaba. Que para mí, aunque para otra gente va a ser como, ah, el juguetillo o algo... Para la gente, todo eso son juguetillos. Ándale. Y para mí era así como que, no, le digo, no, no, es que buen detalle. Es lo que platicamos también. Cuando hablábamos acerca de los niveles de la colección, de tu propia colección, o sea, tú vas a poner los que te costaron más caro, los vas a poner arriba y todo, pero siempre va a haber esas figuras que a lo mejor, tú dices, esta no va a ser una variante de la India, de Motu, de... Ándale, ándale. Pero porque me la dio mi hijo, va al top shell, va para arriba. O sea, igual a lo mejor es una que tú recuerdas con mucho cariño que te ha de tu papá, o sea, bueno, sabes que esta va al top shell, o sea, porque esta tengo un recuerdo muy particular, ¿no? Entonces, independientemente del precio, sube, en cuestión de niveles de la colección, sube al top shell, ¿no? Sí, 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 está interesante, la verdad. Uno que me regaló usted, ¿cómo se llama el Wonder? El He-Man. Ah, de la madre tiene... No, ese es mi sueño, eso es broma acá, y dije, ay, güey. Oye, luego se despertó, déjame te digo, cumplo junio, ¿eh? Pero después me desperté del sueño que me dijo, ¡ah, no! Se compró, se compró, se compró. Le compró un sabichino de Wanda. No, no, bueno. Y dijo, ay, esas posibilidades. Y dije, ay, güey, qué buenas posibilidades. Qué buenas posibilidades. No, pero eso está padre, o sea, eso es como que algún día poder tenerlo, si se puede, pero a mí, por ejemplo, la gente que lo graba, o la gente que hace sus videos, y cosas así, a mí me emociona, que saber que lo tienen, que lo consiguieron, y cómo lo consiguieron, eso a mí, la neta, me emociona. Acá ahora va una pregunta, pero ahora para Carlos. Tú viendo ellos, te reflejas un poco con... Bueno, no sé si querías que dijeras que tienes un hijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, ya lo habías mencionado. No sabía, no sabía. No, no, ya lo habías mencionado. Ya me metí muy personal. No, ya te había comentado. Ya lo había comentado, que colecciona algunas cosas de terror. No, es cierto, no es cierto. Ya me puso, ya me puso. Pero, ¿tú ves algo que te puedas relacionar en cómo ellos coleccionan? Porque tú coleccionas algo con tu hijo también. La mera verdad, tiene unas piezas aquí y allá, pero, claro, como tu hija, no lo tiene en comparación a mi colección. No lo dejas ponerlo en tu display. Pero sí me ha dado unas cosillas ahí y yo los tengo guardados. Pero, este, de tener su display ya también, es lo que me gusta. O sea, él le gusta los Funkos. Ok. Ustedes saben cómo me siento en los Funkos. No estoy diciendo nada malo, pero yo no colecciono los Funkos. Entonces, este, pero él tiene sus Funkos y me tiene una figura aquí. Después de 27 episodios que dices que te odian los Funkos, dices que no tiene nada contra... Pero bueno, ok. En este episodio particularmente, no ha dicho nada en contra de los Funkos. Pero sí tiene unas figuras de acción, tiene un, este, que le gustó mucho, no sé, fuimos para una tienda, una tienda de vintage y se agarró una figura y ese lo compró con su propio dinero. Este, se compró un Knight, un, este, un Ghost Rider. Oh, ok. Pero como de 94. Esos a veces los de Toy Biz, pero estaba bonita con su motocicleta y todo. Y lo tiene guardado, lo tiene, se lo sacó y le dije, ten cuidado. Pero hasta ahorita, y esto lo agarró hace como unos, este, unos cinco años. Estaba chavito, tiene tres años, estaba chavito cuando lo agarró. Pero ahí lo tiene, con sus estrellitas, porque él hace esos tres que tienen esos motocicletas, se pierden así rápido. Pero ahí tiene su show y ahí tiene todo bien acomodado, porque ya también tiene su OCD. Yo una vez lo vi y sí, como que decía, ah, mira el heredero, pero uno que dice, dice que te pide la tienda, le vas a dejar la tienda. Sí, sí, sí. Está en chispa, está en chispa. Pero, pero a mí, como te digo, es, es algo que no lo quieres forzar. Si a él le gusta el Funko, no le diga, salte del Funko, el Funko no, no, si le gusta, pero él te ha hecho el sabromo, a veces como entender como que él va a ser el dueño de la tienda. Sí, ya me dijo, ya me dijo, y pues, sí, ahí está, pues ahí está. También las piezas que tengo yo, ya cuando sí, aquí está. Sí, ándale, ándale. Todo lo que tengo guardado ahí, pues. Es lo mismo, es lo mismo, sí que yo decía, no, me gusta y hasta, fíjate, o sea, hasta este tiempo, lo pude poder, cosas que tengo, lo pude tener. Y decía, ¿por qué no pude hacer, que siempre me ha gustado, ¿por qué no pude hacer 20 años? Si me entiendes, a lo mejor por las posibilidades pero ya después dije, no manches, tengo al mejor, al mi, que siempre me sigue, tengo, 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 tengo otro hijo, de 23 años, él está en Canadá. Y ese me cae gordo, porque no colecciona. Saludos, saludos, saludos. Saludos a André, te quiero mucho, cabrón. Este, y, pero dije, bueno, o sea, me gusta, lo voy a disfrutar, o sea, a mis, o sea, y, pero yo sé quién, a quién le, quién va a seguir como la mejor, de Benito. Y, y, bueno, ya, ya siempre me gusta, me voy a veces a lo tragedioso y al futuro y la verdad, pero imagínate, yo, una, una de las preguntas que hicimos en uno de los primeros podcasts, no sé si fue el segundo o el tercero, pero fue, fue empezando, era, era eso, es, en dónde te imaginas o en dónde ves tu, tu, tu colección que, que pueda terminar, ¿no? Entonces, Dios no lo quiera y Dios los guarde muchos años a todos nosotros. Sí, claro. La verdad, verdad. Pero, pues, obviamente, pues la, la diferencia de edades, unos nos vamos a ir antes que otros. claro. Especialmente con, con nuestros hijos. Primero Dios, que, que seamos los que nos veamos, pero nadie quiere ver un hijo. Sí, sí, anyways, bueno, ya nos estamos poniendo muy sentimentales, pero, en un futuro, y que ojalá sea dentro de muchos años, tú verías vendiendo algo de la colección de tu papá, o tú dirías, dirías, vendo la mía, pero la de mi papá no, o sea, o cómo. La neta no. O sea, sería algo como que. Serían puros recuerdos, cada juguete es un recuerdo. Es un recuerdo con tu papá, Sí, bueno, ya. Sí. Eso está muy. Sí, eso está interesante eso. Claro, está interesante. Esa colección va a tener más vida, porque yo sí creo que la mía, le van a dar, le van a dar gas, le van a dar gas, güey. Pero ni siquiera coleccionó eso, o sea, ve Pokémon y ve Naruto y dos, pero la quiero poner a ver Dragon Ball. Este, creo que le va a gustar Dragon Ball, pero no hay algo que nos, que nos conecta a lo mejor, más grande a lo mejor les interesa. A lo mejor más grande. Los voy a empezar, los voy a empezar a llevar a los shows, a lo mejor sí, pero ahorita la más grande apenas va a cumplir 10, entonces no hay como que esa conexión, entonces a mí se me hace muy chido eso, de que tengas como que un... Yo creo que a esa edad ya, Yuli, es una buena edad, porque ya es cuando empiezan a sacar su, lo que les gusta, o sea, sí, pero entonces necesito empezar a ponerle los shows que yo vi, porque si no, o sea, ándale. Porque, como te digo, a mi hijo, pues, vienen, las tortugas, les gustan las tortugas para las nuevas, Nickelodeon, les gusta esas. Él solito los empezó a mirar, y cuando los miraba, me ponía a mirarlos, con él. Las películas de terror, le encantan las películas de terror. ¿Cuántos años tiene, Carlos? Tiene 3 años. 13. 13. Entonces, se escuchó como 3 años, el niño poniendo 3 años y compriéndole películas de terror. Y entra a modificar. No, entonces le gustan las tortugas, pero tenía uno aquí y allá, pero los nuevecitos, pero no, como no los puso al lado. Lo que, lo que, si yo fue a los Funkos, ya, ahorita está medio calmadío, porque, pues, claro, los juegos. Los videos. sí. Andan todo metido en eso ya. Pero ahí tiene su, ahí tiene, y cuando van sus primillos a mirar, que no toque nada. No toque nada. No toque nada. No quiere que nadie lo toque. Y a veces empieza a limpiarlos, y ahí, ahí los... Qué bueno, está padre, está padre. Sí, sí, sí. ¿Qué pasaría si viene algún sobrino o algo, o algo y viene y abre algo, o sea, que dices, lo quiso, le llamó la atención, y sabes que es algo... Pues van a mirar, y viene en la cárcel. Sí. Un reené que choca al niño. Párale, güey. No, no sé, fíjate, una vez vino, yo creo que mi encuentro, mi encuentro más cercano con eso. Casi siempre cuando han venido, han venido ya niños medianitos, o vienen con su papá, y les traerlos, se agarran a la mano. Sí. Cuando son amigos, pero una vez vino, saludos si me estaba viendo el buen, este, le digo Tulio, este, él fue el que me hizo, es un amigo el que me hizo todos los gabinetes. Él es carpintero de profesión, hace muy, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Este, y ya, la verdad es, o sea, bueno, y vino con su hija. La segunda vez, la primera vez vino solo, la segunda vez cuando estábamos armando esta parte, vino con su niña nomás a medir, no vino a trabajar con la niña ni nada, nomás dijo, ah, la niña entró, pero esa niña es más inquieta, ¿no? Sí, sí. Y entonces él como que, dijo, dale. o sea, no la, no le agarró la mano ni nada, y él empieza a medir, la niña, no, obviamente las que tengo son las, decimos, las top she, las tengo arriba, las que no, no alcanza, pero quieras que no las, y lo de ya, mija, le decía, ya, mija, ya, cálmate, cálmate, y le, ay, ay, mi amor, y lo dije, ¿sabes qué? Se me ocurrió, dije, ay, tengo unos dobles de, de casa fantasmas, así, déjame, qué le busco, qué le busco, y entonces le sacó a una, Janine, Janine, de casa fantasmas, dije, esta es una muñeca, de esas de las, tenía una doble, esta muñeca que trae su faldita, y todas las, la que gira, la Janine que gira, y le digo, uy, sí, bueno, le doy una figura, y como ya se la doy, ahora ella quería ir a jugar con todos los demás, monos con su jugu, y anda, le di más vuelo, le di más vuelo, y entonces llega, llegó a un punto en donde llega a la, a la de, creo que llega a los cazafantasmas, Filmation, o a los, las Dino Riders, y ahí se le dije, ay, ten cuidado, mija, porque, pero así como que diciéndole a la niña, pero como que, ten cuidado, mija, porque esos son bien, y si son bien frágiles, los Dino Riders, y los Ghostbusters Filmations, hace cualquier cosita, y ella, pues como niños, y pues jugar con todas las torturas, está bien, o sea, esos de aquí de abajo, esos motos, esos son normalitos, o sea, abajo tengo lo suelto, y lo más normalito, claro, pero si yo, fue lo más cercano, me ha tocado como, y no soy muy fijado, pero ya cuando digo, ni siquiera le estás poniendo, o sea, te quiero mucho Tulio, pero, pero, es una anécdota, es una anécdota, eso también ha pasado en la tienda, que a veces vienen los niños, con terremotos, ha pasado, y si, y si, un niño vino, con terremoto, no, empezaba, ya ni sabía qué hacer, nomás estaba así, en la tienda, sí, y los papás, ten cuidado, y le dije, pues, yo sí les dije, pues les tengo que decir, hay disculpas, pero si lo abren, se lo queden, lo tienen que comprar, ¿cuánto cuesta? 50, ay no, ponlo para atrás, ponlo para atrás, sí, pues son 20, porque no saben, o sea, ellos no reconocen, que son de los 2, 3 dólares, claro, pensaban que eran 5 dólares, no, ¿cuánto cuesta eso? oh, 45 dólares, costaba, dijo, y lo agarraron en la mano, y vámonos para afuera, sí, claro, pero si, me ha tocado, también un niño, una vez, un niño fue, y quería un carrito, pero, era de los 80, yo creo que te lo conté, entró y el papá, ok, se lo llevó, ni salió de la puerta, y lo abrió, 50 dólares, así, y hasta a mí, pero así, pásame la tarjeta, yo la voy, no, lo compró y todo, y ya, se lo dio a su hijo, y no pudo esperar, y ya, antes de salir de la puerta, wow, y hasta dijo, me dio, ¿te lo puedo detener en la bolsa? sí, tíralo, la bolsa, la burbuja y la tarjeta, la burbuja y el carret, iban interesándonos, y sabía, o nomás porque el niño era, porque el niño lo quería, le gustó, sí, o sea, el señor no, no lo hizo de, ay, porque está, no, era de los, no me acuerdo que era, pero era de los, era un carro, wow, como de un jeep, del army, algo así, no, sí, pero, está muy cabrón, a ustedes les ha tocado, alguno de sus sobrinos, o primos, o algo, que todavía, no vamos, escondemos todo, sí, cerramos con candado, los estoy viendo, a ver que, hey, tengan cuidado, pero sí, yo sí he tenido, así como que, algún día llegar y decir, como es, ay, no, alguien movió, o sea, o alguien tomó esto, o sea, no, uno se da cuenta, uno se da cuenta, claro que sí, claro que sí, uno se da cuenta, ¿cómo te dice Dios? tenemos poquitas cosas, pero, pero sabes que, para nosotros es como, algo especial, entonces sí te das cuenta, y, pues, queremos cuidarlos, yo creo que pasa todo el tiempo, acomodando, como no me voy a dar cuenta, yo digo, yo digo que, la mera verdad, cada coleccionista, tiene su propio OCD, yo digo, la mera verdad, sí, sí, la verdad que sí, es correcto, que pongan ahí, que pongan ahí, no tiene que ser, hay niveles de eso, ¿cuántos niños han ahorcado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te quedaban? y eso, sí, que detalles en la cara, es que sí, si uno sí sabe, cuando se mueve la figura, ¿y qué movió? Por eso te digo que, mi huerco también, también él sabe, si alguien la moví, ¿eh? ¿Quién me movió aquí? Sí, claro. ¿Quién tocó? Porque él sabe, bueno. Cada uno, cada uno sabe, conoce su colección, pero bueno, pues ya le vamos a dejar ahí, ya le vamos a parar ahí, la verdad, siento que, cuando llegaron, estamos nerviosos, no sé qué, no se preocupen, una vez que empieza la plática, agarramos duelo, no sé, espero que se lo hayan pasado, chévere, agradecido por la invitación, no, al contrario, gracias por venir, por compartirnos su historia, y gracias, espero que les haya gustado, espero que se reflejen, si tienen hijos, si coleccionan con sus hijos, o si tienen un niño chiquito, que el día algún día, enseñales, enseñales ahorita, enseñales los shows desde ahorita, para que les guste, ¿no? la verdad que sí, pero bueno, pues muchas gracias, hermano, hermano, César, Iván, muchas gracias, Carlitos, gracias, ahí está, y pues ahí estamos platicando, saludos banda, saludos a todos, échenle ganas, y sigan cazando, tianson. Chau. Chau, chau.